¿Qué es el sueño de la vida? Y trato de que esto se produzca. Una experiencia muy agradable, demasiado. Se siente uno maravilloso en ayudar, en ver la felicidad de esos niños comiendo o el paciente. Gracias por el amor de la vida. Porque a través de eso uno se ayuda mucho con los muchachos. Como vuelvo y repito, a veces uno no tiene y vienen esas ayudas y es un beneficio para uno y para los niños. Yo así al Pantolache, al Emi y al Guilmán. Tanto en San Luis como en Barranquita. Sabemos que aquí en Maracaibo están estos dos, por decir, estas dos grandes comunidades. Que dieron ese aporte científico para descubrir la etiología de la enfermedad. Una tarea muy sencilla y tú dices, simplemente voy a irnos a ayudar y lo que salga lo voy a hacer. Yo creo que el premio es la satisfacción de esas personas que de una u otra manera van a recibir una ayuda y van a estar cómodos. Pero si cada uno pone un granito de arena, nosotros podemos ir construyendo y así, con donaciones, como muchas cosas se han levantado así. Muchas gracias, Fato. ¡Gracias! 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 Belén, 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 Belén Baha! El rectorache, que siga cada día más en la obra que están haciendo, oíste. Porque es una obra bastante bonita lo que están haciendo porque la mayoría de la gente venga a los enfermos y no ni siquiera nos ayuda. pero yo sé que esa fundación y por medio de esa fundación eso va a crecer cada día más. ¡Gracias! ¡Sómate! Que sigan donando, como siempre, pero que no parte nada aquí. Es a Luis que lo necesitaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.